Desde hace dos semanas están activas las cámaras de fotos rojos en cuatro puntos de la ciudad de Santo Domingo. Hasta el momento, estos dispositivos han emitido alrededor de 60 advertencias a conductores que no respetan la luz roja en esos puntos. Karina Macías, directora técnica de tránsito encargada de la Empresa Pública Municipal de Transporte, explicó que estas notificaciones que han recibido algunos ciudadanos son netamente concientizadoras. Continuamente estos estudios revisando los diferentes factores de gran impacto que se dan en estos puntos. Ahora nosotros como actual resultado en estas intersecciones antes mencionadas son puntos de siniestralidad que los factores de riesgos no han reducido y como la ciudadanía lo ha evidenciado, existen diferentes altercados, diferentes eventos. No hay un lapso específico por cuánto tiempo durará la campaña de concientización activada en estos puntos, pero se destacó que de acuerdo a los estudios de siniestralidad de la ciudad, se ha determinado que es necesario mantenerlos en la intersección de la avenida Quito y Río Lelia, intersección de la avenida Quito y Las Delicias, avenida 29 de Mayo y avenida de Los Áchilas, y en la calle Venezuela y avenida Abranca-Lazacón. Sin embargo, esto aún es desconocido por muchos conductores, quienes indican que más allá de los dispositivos, es importante contar con la presencia de agentes civiles de tránsito para regular el tráfico en estas intersecciones conflictivas. Pienso que debería estar un agente de tránsito ya que hay algunos que recién salieron y uno no sabe, o sea, tiene que haber en los medios de comunicación que avisen, ¿no? Porque si no, uno no sabe. Pero siempre y cuando las leyes pongan asunto en esto, porque siempre es tecnología, pero poco lo que obran las leyes, no ayudan en nada. Pero está bien eso, todo el mundo debe hacer eso, respetar el semáforo para evitar accidentes, ¿no? La empresa pública de transporte adquirió por un valor de un millón doscientos mil dólares estos dispositivos, los PDAs, las bodycams y el centro de monitoreo. Fueron 15 puntos contratados hace más de un año, que nunca funcionaron y que habían advertido a la empresa contratista multas económicas por incumplimiento. Sin embargo, se han habilitado en cuatro intersecciones. Las otras aún no funcionan y se expone que se trasladarán al bypass para reducir la accidentabilidad, pero tampoco se sabe con exactitud cuándo ni en qué puntos específicos serán colocados.